... Son como viejos, son chiquiados. ¿Cómo? Para el menino. Así son básicos, porque como tienen posibilidad, pues, a ver, a hacer, a meter la mano. Ya están bien las patas. Párate de gusto. Párate con mi nombre. No, de esto no lo ve. La, 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 la. Ha, ha, ha. Gracias. Voy a la otra posa.